Red Dead Redemption 2 cumplió nuestro sueño de convertirnos en auténticos forajidos y en leyendas del salvaje oeste. Pero antes, te retamos a activar tu Dead Eye, ralentizar el tiempo y ver si puedes dispararle al botón de like, al de suscribirte y a la campanita de la taberna para ganarte una cerveza bien fría y emborracharte, ya que estas son 10 cosas que todos hacemos en Red Dead Redemption 2. Todos hemos sembrado el caos en todas las ciudades y poblaciones que hemos visitado. Hemos matado y acreditado a inocentes, civiles o simplemente a alguien que nos ha mirado mal. Luego hemos ido a una tienda, la hemos atracado, hemos matado al dependiente y nos hemos liado a tiros con todo el que pasaba. Porque nos encanta atrincherarnos y generar una pila de cadáveres inmensa en la puerta y ver hasta cuánto puede ascender nuestra recompensa. Porque ese es el primer mandamiento en todo juego de Rockstar, sembrar el caos, matar a todo el mundo cuando te aburres y hacer que la ley te persiga a muerte. Y combatirla hasta morir como haría una auténtica leyenda y forajido del salvaje oeste. Todos hemos recorrido el mapa con nuestro caballo favorito y nos hemos fascinado con los impresionantes paisajes. Pero ninguno como los testículos de nuestro caballo cuando se dilatan con el calor o se encogen con el frío. Y todos hemos ido a acariciar a nuestro fiel corcel y en lugar de acariciarle hemos pulsado el botón de atacar y le hemos partido la cara y ha salido huyendo. O bien el caballo se despeña con nosotros por un acantilado o se suicida él solito. Porque basta que le cojamos cariño y sea nuestro caballo favorito para que lo maten. O él mismo prefiera la muerte a ser nuestro fiel corcel y mascota. Todos hemos muerto de forma estúpida en este juego. Porque como en todo juego de Rockstar nos encanta tirarnos desde acantilados o zonas elevadas para ver qué pasa. Nos hemos caído nosotros solos sin querer y hemos maldecido las físicas del juego. O nos ha matado un maldito animal empujándonos por un barranco. Hemos hecho puenting con amigos y ha salido mal. O nos ha matado Thor con un rayo de repente. Porque lo más maravilloso de este juego es ver cómo cae tu cuerpo al vacío de forma inanimada y ver cómo se estampa o recibe una muerte horrenda. Aunque a veces es mejor morir en la caída que ver las sorpresas que nos tiene reservadas este juego. Todos hemos dibujado formas sospechosas en la nieve. Pero solo es un síntoma de nuestra obsesión por usar el Dead Eye para dispararle cien veces en sus partes nobles a todos los personajes del juego. Porque el nivel de gore y desmembramiento en esta entrega nos hace querer disparar a todas las extremidades hasta destrozarlas y no dejar nada. Por no mencionar que todos hemos secuestrado a inocentes y los hemos atado y arrojado por acantilados para ver qué pasaba. O la mejor opción de todas, fijarlos en las vías del tren atados y ver cómo los destroza al pasar. Todos nos hemos cogido una buena borrachera, una santa cogorza en la taberna sin importar cuántas cervezas o chupitos llevábamos ni cuánto dinero nos iba a costar salir de fiesta a las 12 de la mañana. O hemos bebido tanto que no encontrábamos a Lenny o éramos incapaces de mantenernos en pie. Porque las borracheras de Red Dead Redemption son épicas. Siempre acaban en peleas legendarias de borrachos en las que nos convertimos en los reyes de las peleas de taberna. Al menos hasta que llega el sheriff nos arrestan y se acaba la fiesta. Todos hemos cazado animales en Red Dead Redemption y por mucho que nos encanten todos hemos matado a algunos. No podemos evitarlo. Pero siempre que queremos cazar alguno, de repente desaparecen todos del mapa. Así que desistimos y decidimos hacer una misión. Y vaya, qué casualidad que no pasan ni cinco segundos y ahora aparecen todos los animales del juego en masa para provocarnos. Porque saben que en ese momento no podemos pararnos a cazarles porque arruinaríamos la misión. O bien estamos cazando y nos ataca un puma o nos revienta un oso hasta matarnos. Porque todos los animales de este juego son malvados y quieren asesinarnos en cuanto nos desvistamos. Pero, 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 ¿qué cojón? Pero hay otros animales que lo único que quieren es ganarse todo nuestro amor, que los acariciemos y demos mimos. Y entonces reventamos el mismo bodón una y otra vez para acariciarles durante horas. Dios, si es que te encanta. ¿Quién es el perrito más mono? ¿Quién es el perrito más adorable? Tú, sí, tú, tú y sólo tú. Hasta que nos pillan siendo la infiel a nuestras propias mascotas en la vida real y nos miran con decepción. Claro que todos hemos intentado ser amables con todo el mundo. Hemos querido ser buenas personas, pero sólo para que nos aumentasen la reputación de forma positiva y saludar a todo el mundo después de sumir a la ciudad en el caos en incontables ocasiones. De hecho, todos nos hemos arreglado y aseado, nos hemos cortado el pelo y arreglado la barba como auténticos señoritos, para luego acabar peleándonos en el suelo con el primer borracho que nos mira mal o rebozándonos en el fango hasta las rodillas. Así que al final nos hemos dejado la barba para ver cuánto podía crecer sin arreglarla y hemos comido como cerdos y descuidado nuestro aspecto para convertirnos en los mejores vagabundos borrachos legendarios del salvaje oeste. Claro que de vez en cuando todos hemos necesitado relajarnos después de tantas matanzas y borracheras. Al final lo que uno quiere de verdad es descansar y que le den un buen masaje con final feliz. Que te traten con delicadeza y cariño y te den amor mientras te frotan la espalda y te preguntan qué tal ha ido tu día. Hasta que las cosas se ponen más calientes de lo debido y el final del masaje no resulta ser tan placentero como prometía. Aunque todos hemos encontrado otras formas de relajarnos como pescando tranquilamente a la orilla del río sin que nadie nos moleste o bien nos hemos tirado horas jugando al dominó, al blackjack, al póker, aunque no siempre nos tomamos muy bien eso de perder contra los NPCs. Pero una de las cosas que más hemos disfrutado sin lugar a dudas han sido los campamentos. Porque siempre hemos sido los que más donativos hemos hecho y porque nos encanta explorarlo, charlar con los NPCs y descansar de noche a la luz de una buena fogata nocturna mientras nos dedican hermosas canciones. Pero todos empezamos este juego diciendo, hey, ¿por qué no puedo jugar con John? ¿Y quién diablos es este Arthur? Era un completo desconocido para nosotros, pero no tardamos en darnos cuenta de que para él los suyos lo eran todo. Un hombre cuya única familia éramos nosotros al otro lado de la pantalla. Un hombre que lo había perdido todo, que había visto morir a quien más quería y que tenía más miedo del que podríamos llegar a tener cualquiera de nosotros. Pero decidió coger ese tiempo que le quedaba para dárselo a los demás. Porque la mayor de sus ambiciones no era ser una leyenda del salvaje oeste o el mejor forajido de todos los tiempos, sino simplemente ser un buen hombre. Y nos hizo ver cómo a cada maldito segundo daba todo de su ser a cada persona con la que se cruzaba desinteresadamente. Aunque no le quedara nada, ni fuerza. Y vimos como cientos de personas nos apreciaban, nos daban las gracias y nos llamaban hermanos. Porque fuimos libres en cada llanura, en cada prado y bocanada de aire que vimos de ese salvaje oeste. Pero ni todos los juegos del mundo, ni las mejores historias, ni los mejores personajes podrán hacernos olvidarte. Porque no trataste de ser el mejor, ni el más grande de todos. Solo quería redimirte. Y elegiste tratar de ser un buen hombre hasta el final. Y eso nos hizo olvidar que estábamos en un juego. Nos hizo sentir que estábamos ahí, que vagando contigo hasta el final. Pero lo que nunca supimos ver es que en tu empeño por ser un buen hombre, lo que conseguiste es hacernos un poco mejor a todos. Porque al final, todos rechazábamos hacer esa última misión principal. Porque al final, lo que todos queríamos no era jugar con John. Lo que todos queríamos era seguir jugando contigo. Redemption 2 I'm afraid. Perhaps you could help somebody. You saved my life. You are a good man. You're a good man and I... Well, I'm not a good man. It's not usually. You lived your life like a man, Arthur, and you turned into a good man.